¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo acerca de cómo trabajar más con las interfaces en C Sharp y el Framework de .NET. Bueno, en esta ocasión vamos a crear un nuevo proyecto y en este proyecto vamos a aprender cómo podemos nosotros implementar dos interfaces que tienen el mismo nombre en un método. Resulta que muchas veces nosotros vamos a estar llevando a cabo la implementación de interfaces que no hemos diseñado. Es decir, podemos estar utilizando una librería, una biblioteca o podemos estar trabajando en un proyecto en el cual hay varios desarrolladores. Y resulta que tenemos que llevar a cabo la implementación de más de una interfaz en nuestro proyecto. Pero por alguna coincidencia resulta que estas dos interfaces, bueno, tienen exactamente un método con el mismo nombre. Y eso, bueno, nos va a llevar a una problemática porque cómo vamos a poder llevar a cabo la implementación de tal manera que el compilador pueda reconocer a qué interfaz es esa implementación en particular. Bueno, les voy a enseñar cómo nosotros vamos a resolver esto. Realmente es sencillo, no es nada complicado. Entonces, por favor, creen un nuevo proyecto. A este proyecto le vamos a llamar interfaces03. Y bueno, vamos a crear nuestras primeras interfaces. Creen una interfaz. A esta interfaz le vamos a llamar iArea. Y la interfaz va a tener un método que se llama calcular. Void calcular. Vamos a hacerlo sencillo para que no nos compliquemos colocando demasiado código. Lo importante realmente es el concepto. Entonces, creamos nuestra interfaz iArea. Tenemos nuestra primera interfaz y tiene este método calcular. Luego, por favor, creen otra interfaz que se va a llamar iPerímetro. Aquí la tenemos. Pero vean que iPerímetro tiene un método que se llama exactamente igual que el de área. Incluso tenemos coincidencia en tipo de retorno y parámetros. Aquí está. Void calcular. Y en iArea void calcular. Perfecto. Bueno, mientras estas interfaces estén ahí por separado, no nos van a crear ningún problema. No hay ningún problema de que tengan un método con el mismo nombre. Pero bueno, vamos a crear ahora una clase. Y esta clase va a necesitar implementar ambas interfaces. Ok. Creen, por favor, una clase. Esta clase va a ser la clase cCuadrado. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que cCuadrado va a implementar tanto a iArea como a iPerímetro. Recuerden que una clase puede implementar más de una interfaz. Simplemente listamos separados por comas las interfaces que necesitamos que se lleve a cabo la implementación. Bueno, aquí vamos a tener entonces el problema. ¿Por qué? Porque tanto iArea como iPerímetro tienen un método con exactamente el mismo nombre, exactamente el mismo tipo de retorno y exactamente los mismos parámetros. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Lo resolvemos con lo que se conoce como implementación explícita de interfaces. Bueno, vamos entonces a hacerlo. Estamos aquí en nuestra clase cCuadrado. Creamos un atributo privado que se llama lado, es de tipo entero. Posteriormente, ahí creamos el constructor. Tenemos aquí public cCuadrado. Va a recibir un parámetro de tipo entero. Lo asignamos al atributo. Y llevemos a cabo entonces la implementación explícita de las interfaces. Ustedes recuerdan por todos los ejemplos que hemos visto hasta antes de este punto, que cuando íbamos a llevar a cabo la implementación de la interfaz, únicamente, bueno, poníamos todo lo relacionado con la parte del tipo, el nombre, los parámetros y luego la implementación. Realmente no hacíamos nada relacionado con indicar de dónde provenía eso. O sea, ya simplemente hacíamos el método y no había ningún problema. En esta ocasión nosotros vamos a tener que indicar de forma explícita de dónde proviene o a qué interfaz está asociado ese método en particular. Entonces, llevemos a cabo nuestra implementación explícita. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a implementar en primer lugar el calcular de IArea. Entonces, hacemos void. ¿Por qué? Porque es el tipo de retorno de calcular. IArea.calcular. Recuerden que el operador punto nos indica pertenencia. Entonces, estamos diciendo que este calcular pertenece a IArea. Es la implementación de calcular para IArea. Y bueno, llevamos a cabo entonces ya el código que implementa a calcular. Simplemente calculamos el área y la imprimimos. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ¿para quién? Pues para perímetro. Entonces, indico void porque no regresa nada. Y luego, ok, es calcular, pero ¿calcular de quién? Calcular de hiperímetro. Entonces, void.hiperímetro.calcular. Con esto estoy diciendo que estoy implementando el método calcular de la interfaz hiperímetro. Y ya viene entonces el código que necesitamos, que es simplemente calcular el perímetro e imprimirlo. De esta manera, nosotros estamos llevando a cabo la implementación. Ahora, quiero que aquí noten algo. No estoy colocando el acceso. El acceso va a ser público por default. Incluso si yo pongo public, vean, ¿qué sucede? Me están marcando un error. Dice que el modificador public no es válido para este elemento. Entonces, bueno, simplemente lo quito y no tenemos ya ningún problema. Entonces, cuidado con eso, por favor. Ok, vamos a program para que veamos cómo podemos entonces ahora llevar a cabo la invocación de cada uno de los calcular, dependiendo de a quién corresponda. Y aquí en Maina, dentro de la clase program, bueno, estamos creando una instancia de ese cuadrado que se llama cuadro y estoy pasando el valor de 5 como lado. Ahora, lo que yo deseo es llevar a cabo, pues, la invocación de calcular. Bueno, ¿cómo haríamos esto normalmente? Simplemente pondríamos el nombre de nuestra instancia, el nombre del objeto, punto, y ya aquí seleccionaríamos o colocaríamos el método que corresponde. Pero quiero que noten algo. No está apareciendo calcular. ¿Ya lo vieron? No aparece calcular. ¿Por qué no aparece calcular? Porque yo tengo también que indicar de forma explícita sobre quién va a trabajar. Es decir, si voy a usar el calcular de perímetro o voy a usar el calcular de área. Bueno, entonces, para poder utilizar el calcular de perímetro, ¿cómo lo hago? Tengo que utilizar un typecast y perímetro a cuadro y sobre lo que me regresa eso, es decir, me regresa cuadro en términos de y perímetro, invoco el método calcular. Si deseo invocar el calcular de área, bueno, hago un typecast de cuadro a y área, de tal manera que cuadro quede en términos de y área, y ya sobre eso invoco calcular. Muy bien, vamos a ejecutar la aplicación. Está compilando. Y aquí tenemos entonces, calcular perímetro es igual a 20, calcular área es igual a 25. Entonces, bueno, ya saben cómo resolver este problema cuando tengan dos interfaces que hay que implementar adentro de una clase y que tengan un método en común. Van a llevar a cabo la implementación explícita de las interfaces. Perfecto. Ahora vamos a ver otro tema. Entonces, por favor, creen un nuevo proyecto. Y este proyecto nosotros le vamos a llamar interfaces04. En este proyecto vamos a aprender a trabajar con jerarquía de interfaces. ¿En qué consiste esto? Bueno, nosotros vamos a tener una interfaz que va a necesitar de otra interfaz. De tal manera que estas dos interfaces queden asociadas. Es decir, que yo tengo una interfaz a la cual estoy indicando. Bueno, pues, para poder trabajar con esta interfaz también necesitas de alguna otra interfaz. Y esto nos crea una jerarquía. Ahora, ustedes lo pueden ver como un simila, aunque no es exactamente lo mismo, ni siquiera conceptualmente, a la forma como viene la herencia. Recuerden que en la herencia nosotros tenemos una cadena de herencias. Bueno, pues, también podemos tener que una interfaz tenga una cadena de interfaces. Bueno, es más fácil de entenderlo cuando lo hacemos de manera práctica. Entonces, si ya tienen creado su proyecto, vamos a empezar a crear las interfaces para tener la jerarquía y luego ver cómo debe de ser la implementación. Entonces, por favor, vamos a crear una interfaz que se va a llamar imostrar. Entonces, tenemos interface imostrar y tiene un único método. El método es mostrar datos. Hasta ahí no tenemos nada fuera de lo común. Es el tipo de interfaz normal que hemos nosotros creado. Pero vamos a crear otra interfaz en la cual vamos a meter la jerarquía. Esta interfaz va a ser y calcular. Entonces, creamos y calcular. Y vean qué es lo que está sucediendo acá. Tengo y calcular, dos puntos y mostrar. Aquí es donde estoy creando la jerarquía de interfaces. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier objeto que implemente a y calcular, se va a haber forzado a implementar y mostrar también. Entonces, y calcular, aparte de lo que es su método propio, que es su método de cálculo, también tiene, se tiene, entre comillas, tiene los métodos de y mostrar. Es decir, tiene el método de mostrar datos. Entonces, recuerden esto, cuando hacemos la jerarquía de interfaces, bueno, la interfaz que nosotros tenemos va a forzar a que también simplemente aquella con la cual está haciendo la jerarquía. Y podemos verlo como si también adquiriera esos métodos abstractos que tenga la otra interfaz. Bueno, entonces tenemos interface y calcular, dos puntos y mostrar, int, cálculo. Cálculo es la propia de y calcular y mostrar datos es la propia de y mostrar. Ahora vamos a implementar una clase que, bueno, tenga o haga uso de esta jerarquía de interfaces. Por favor, creen una clase que va a ser la clase suma. La clase suma va a ser muy sencilla. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Estamos teniendo clase suma y clase suma está implementando a y calcular. Pero y calcular tiene jerarquía. Entonces nos está forzando a implementar también a y mostrar. ¿Por qué? Porque aquellos métodos que están en y mostrar también están adentro de y calcular gracias a la jerarquía. Bueno, en suma creamos tres atributos, a, b y r. Luego vamos a crear aquí un método que se llama cálculo, que está recibiendo a parámetro a, parámetro b. Lo asigna a los métodos internos, realiza la suma y lo guarda en r y regresa r. Muy bien, estamos implementando a y calcular. Y calcular tiene a cálculo. Aquí está, ¿recuerdan? Sin embargo, no puedo quedarme nada más ahí. ¿Por qué? Porque y calcular tiene jerarquía con y mostrar. Me veo forzado a implementar también a mostrar datos, que es el método de y mostrar. Entonces tenemos public void, mostrar datos. Y aquí en mostrar datos, bueno, está un right line. Es tal más tal es igual a tal. Y tenemos a, b y r. Ya tenemos la implementación del método propio de y calcular. Y la implementación del método que adquirió y calcular gracias a la jerarquía. Es decir, mostrar datos. Muy bien, así es como nosotros tenemos que llevar a cabo la implementación de una interfaz con jerarquía. Vamos a program. Ya aquí adentro de main vamos a tener el asunto muy sencillo. Simplemente creamos un objeto de tipo misuma. Luego invocamos cálculo, que es el método de y calcular. Pasamos 5,3. Y luego, bueno, simplemente vamos a invocar mostrar datos, que es el método que recibió y calcular gracias a la jerarquía. Muy bien, ya tenemos los dos métodos. Y vamos a ejecutar el código. Y ya nos aparece 5 más 3 es igual a 8. Entonces hemos visto como se han implementado ambos métodos gracias a la jerarquía de interfaces. Si tienen alguna duda de esta lección, por favor, déjenla en la sección de comentarios. Y les quiero pedir que le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video en mi canal en sus redes sociales. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios. Y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!